Los hombres más ricos que hay en Chile también respetan las leyes de nuestro país. Muchas gracias. Este 28 de mayo desafía al campeón que llevas dentro. Participa en la corrida Milo Concepción. Inscríbete en Milo Chile. Presenta Extraescolar. Canal 9, Bio Bio Televisión y Mx3, productor audiovisual. Presentan... Extraescolar. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Extraescolar. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva semana para compartir con ustedes...